Buenas, soy S7 Mark y os presento en este vídeo las diferentes respuestas que nos van a ofrecer las personas un 31 por la tarde en los bares y botellones de Huelva. Vamos a por las preguntas. ¿Cómo le dirías a tu mejor amigo que te ha acostado con su novia? Un calentón, a la cara. Chaval, tu novia es muy buena gente, todo lo que tú quieras, pero es un poquito guarra. Jocio, que me he follado a tu parienta, que te ha admitido un cubata. ¿Qué me ha acostado con tu parienta? Era así de guarra, ¿qué le vamos a hacer? Yo le diría, socio, tu parienta me ha guiñado a loco y me dice, no cabrón, que tiene un tío. Y yo le digo, pues me la ha follado. Chulo, me he follado a tu novia, era una guarra. ¿Porque tu novia era una guarra? A ver, gorda, tú sabes que yo te amo con locura. La zorra de tu novia. Pero, tu novio me tiró... ¡José Mourinho! Yo lo hice queriendo, tu novia es una pedazo de puta. Y me calienta. Pero tu novio me tiró la caña y se me fue la pinta, no pensé en ti. Lo siento, de verdad, no dejes de hablarme porque es que yo sin ti me muero. Y José, me ha acostado con tu exnovia, churra. Ahí, ahí, ahí. Y le digo, la ha reventado más que tú, ahí. Pero perderías la amistad. No pasa nada, pero me he follado a uno, tío. Pues siempre sale a la luz, eso no se dice. Con una armadura para que no me pegara. Después hacen con pasto los dos y eso nunca sale a la luz. Lejos, de lejos, ¿no? ¡Oh, te mata! Yo que ser montado en el coche con la ventanilla baja o algo. Y yo, me he follado a tu novia y saldría a correr. No hay que ocultar las cosas. Yo soy directo y de frente. Y yo que tu novia ha gozo más conmigo contigo, churra. Y con tu madre también. Josu es amigo mío. Y se va a Ávila. Pues cuando se vaya, entonces, ¿sabes? Gorrión volando, cuchas de congrio. Esperas a irte o que se vaya y se lo dices y ya está. A ver, ¿no? Si tú te lo debo la ventana. Te lo pongo en un WhatsApp para evitar más los momentos. Porque la culpa de tu, ¿eh? Que yo no sabía nada que ver. Que te subo un tanga, que te subo un tanga. Que yo no sabía nada. No lo diría. ¡Oh, cuando va a ser tiempo! Posiblemente no se lo diría, ¿no? Yo hago esas cosas, ¿eh? Pero no creo que se lo dijeran. Y decírselo suavemente y de borrachera. Mira, compi, tu novia una pedazo de... Espera que pase por lo menos un par de meses. ¿Cómo le dirías a tu pareja que ha tenido embarazada otra persona? ¡Estoy prestas! Pues le diría a Gordi, mira, escúchame, que ayer me colé con el gin tonic. ¡Estoy prestas! Y resulta que la colé en otro garaje. Y cuando fui a sacarla, resulta que está embarazada. Voy a ser padre, pero tú no vas a ser madre. La de O, no me lo digo. ¡Que no, que le pego, que le pego! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! Si tuvieras pareja, ¿cómo le dirías que tienes un hijo con otra persona? No creo que lo diría, la verdad. ¿Y si creces y te quieres conocer? Hombre, claro, entonces sí. Pero sería con el niño, no con mi pareja. Yo lo siento mucho, pero me voy a otra. ¿Qué hago yo, yo? ¿Y después te lo cuerno, que le ha reventado a la otra? Ah, ¿dejarías a tu pareja? No, hombre. Esa pregunta es muy comprometida, ¿eh? Esto es una broma, ¿no? Hombre, se lo diría por teléfono. ¿En persona no, no? No, hombre, desde Punta Cana. Desde Punta Cana se lo diría, pero por WhatsApp. Es una pregunta retórica, ¿no? Es de desarrollar. A ver, cariño. Cariño. No la saqué. ¿Vas a ser madre? Todavía no lo sabes. No sé qué decirle, ¿cómo le voy a decir a mi pareja que tenía unión con otra persona? Es una puta, sería una puta la otra. Por WhatsApp y por Instagram mejor. A la cara a todos. Cariño, que lo siento mucho, pero una noche estuve en un desliz con una borrachera súper gorda. O sea, la cara a todos. Y me he quedado embarazada, pero que yo te quiero a ti, en verdad. Estoy súper enamorada de ti, ¿sabes? Gordi, tengo un problema. Me diría, ¿qué? Y digo... Me he follado a otro. Me he follado a otro. Que se me ha pinchado el globo y me dice, ¿qué globo? Y digo, ¿cuál va a ser de las colombinas? Y me diría, pues no vaya tanto las colombinas a Reyes del Poncho. Y yo le diría, pero es que me encanta el Navazo. Eche un bombo y lo voy a tocar yo. Tengo una noticia buena y una mala. Y la mala, que no te va a doler. Yo no lo tendría. No, si ya lo tienes. No, no, que no lo tengo. Pues yo soy muy fiel. La sentaría, eso es lo primero. Mira, niña, que te he puesto los cuernos. ¡Se moririo! ¡Se moririo! ¿Y la he dejado preñar a la otra? Simplemente no se lo diría, porque si no, acabaría la relación, pero de inmediato. ¿Verdad? No, a ver, gordi. Que es mejor que lo dejemos. Me dice, ¿por qué? Y digo, te reto que venga mi barro. Porque no estoy a gusto contigo, ten, 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 ten. Y ya pues me voy con la otra ya y con el hijo. Casi sin querer, que yo no me lo esperaba, ¿no? ¡Coma, vete ya! ¡Coma, vete ya! ¡Venite! ¡Coma, te erturro, tú muerto, perro! ¿Me podría decir la diferencia entre los Reyes Magos y Papá Noel? Papá Noel está gordo y es uno. Y los Reyes Magos son tres y son de colores, ¿no? Papá Noel, yo que sé, supuestamente es de América, ¿no? Y los Reyes son de aquí. Papá Noel es muy blanco, ¿no? Los Reyes dan más cosas. Pues yo que sé, porque unos vienen de Oriente y el otro no, ¿no? Lógicamente. Porque tienen barba. Ah, no, no, tiene la barba. ¡Tiene la barba, no! 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 Científicamente, Papá Noel es un producto americano. Que es mentira. Ese es Nicolás, que es aquí europeo. Lo que pasa es que Colón se lo llevó para allá. ¡Unos gordos y los otros no! ¡No, ni nada, son todos gordos! Y de ahí viene la historia de que los niños vienen en Cigüeñas. Porque Papá Noel es de por ahí los Reyes Magos de aquí de España. Claro, están negros. Están negros el WhatsApp. No, pero hay nada de diferencia. Pero es el catolicismo, el otro no es catolicismo. ¿Qué significa catolicismo? Niño, drogarse mucho y bebé mucho. Venga, Pablo, responde. La cultura religiosa católica para los Reyes Magos y la anglosajona para Papá Noel. Que los Reyes Magos son tres y uno es negro, y Papá Noel es uno solo y blanco. Este año es actualizado, es el negro del WhatsApp, es el bar tozado. Hay que tener cuidado. Que los Reyes vienen en camello y los otros en reino. Los zorros y el lugar, el kilómetro en dos minutos. Que con los Reyes te gasta más y los Papá Noel te gasta menos, ¿no? Papá Noel es más de rayes y los Reyes Magos es más español. Papá Noel es gordo, tiene barba más fea, va de rojo y los regalos de Papá Noel es un tocotre. Los Reyes Magos tienen más pastacas. Podés a una roncha de más de 100 pavos. Y una gallina. ¿Qué le regalarías a tu exnovia por Navidad? A mi exnovia, un conservador con mi cara. Chaco Pincho, la hija puta. ¿Por qué? Porque es una zorra. ¿Por qué? Porque es mía, ¿no? Es una puta zorra que quiere. Pues con la mía. Que seguro es falla más. Le regalaría un novio que no la quiera. Yo le regalaría un morde de mi pijote, para que se acostumbre a lo que le falta. Un perro, porque no es capaz de querer a nadie. Mi novia me hace irle a Play con un chocho de plástico. Corazones, ¿sabes? Porque yo la quiero. Con forma de polla, perra. En novia le regalí un pijote con un bote. Mentira, porque le ha regalado las dos entradas del Rey León del concierto. Un reportaje de fotos con mi novia actual. Y yo le voy a regalar a mi novia un consolador. Un consolador. Una caja con donaves de folla alguna vez, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo. Si os gusta, dadle a like, suscribirse. Y compartidlo con vuestros amigos. Que os gusta, seguiré haciendo más vídeos así. Hasta otra. Hasta otra.